Este próximo sábado 11 de noviembre en el Estadio Jalapeño Heriberto Jara Corona se llevará a cabo un evento atlético recreativo en el marco del aniversario del Club Carlos Rivas y respaldado por la Asociación Estatal de Atletismo. Lo anterior fue informado por Vicente Luna Gómez, titular de la Asociación Estatal de la Disciplina. El primer objetivo que nos estamos buscando con este evento es la masividad. Con acuerde a que con la masividad vamos a sacar lo que es la calidad. Entonces estamos buscando ahorita proyectar a los pequeños que son los que necesitan, vienen entrenando, ellos casi no tienen competencia y es un proyecto que tiene el señor Carlos Rivas en el cual estamos todos sumergidos, echándole ganas para buscar los nuevos talentos. Son pruebas de pista, es un evento recreacional, te vuelvo a repetir, la finalidad es captar talentos y que los muchachos ya vayan sintiendo el sabor de lo que es la competencia y bueno, se espera un buen número de participantes en las pruebas, son como 12 pruebas nada más. El directivo mencionó que además del evento del sábado venidero, la próxima semana habrá actividad en Coatzacoalcos y a mediados de diciembre en la ciudad de Orizaba. Para Más Deportes, Erick Salgado Pérez. Erick Salgado Pérez.